Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y la doy solamente paellera. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Mira donde llega el agua! ¡El bañador! ¡Cu acknowledge la WATO! ¡Llegaba el agua en esta tierra! ¡Había subido la marea! ¡Eso! Hay que hacer lo que hace para ahora con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un país.